¡Bienvenidos chicos a la casa de los famosos del fantasy fútbol en español, Reyes del Emparrillado! Uno de los programas de fantasy fútbol en español que tenemos aquí en la plaza de forma de streaming audio ¿Sí hizo streaming de audio? Espero que sí, de Reyes del Emparrillado Ya sabes, suscríbete si te gusta nuestro contenido y pues yo te doy una calurosa bienvenida Yo soy Conqueror Vibulus, uno de los hosts de este bello programa Pues ya sabes que en este batimóvil también vienen mis dos Robins, aunque no lo quieran aceptar Ricardo Calvo, el Head Coach, y Brandon Espinosa, el Águila de las Pics, ¿cómo están? Muy bien, ya estamos a días de empezar con la locura de los drafts La mayoría ya van a empezar en agosto y pues güey, ya cada vez lo estamos saboreando más Porque también el nuestro, ¿cuándo va a ser a finales, no? De agosto Muy probablemente sea finales de agosto Sí, por ahí, es el último o el penúltimo fin de agosto Y pues ya a todos les está dando la comezón Estamos viendo ya de ir a hacer la propagación La propaganda de nuestras ligas de Reyes del Emparrillado Si te interesa participar, ya sabes, ve a nuestras redes sociales y estate atento al post ¿Y tú, Brandon, ya te está picando la comezón? Ya me está picando la comezón, pero creo que más bien porque cambié mi jabón para lavar la ropa Pero pues ya, súper, súper listos Obviamente en la casa de los famosos de Reyes del Emparrillado Todos queremos ser el Adrián Marcelo, al menos en temas de fantasy Pues ya, listos para hablar A mí, la verdad es que no estoy tan seguro de qué vamos a hablar Pero a mí me dijeron que viniera a tirarle mierda a K-Makers Y cuando es eso no puedo decir que no Entonces estoy súper listo Yo soy el Mario Bessares entonces Porque alguien aquí va a cometer un homicidio, probablemente Y pues sí, hoy tenemos Risers and Fallers de ADP O Average Draft Position Que en español textual es más o menos donde se va en tu draft El punto donde se va este jugador en los drafts En el consenso general de todos los mock drafts Todos los drafts que se hacen ahí, etc Este, y pues esta lista viene patrocinada de Fantasy Pros Salió hace unos días Y pues creo que vale la pena hoy hacer una pequeña mesa redonda Porque hay algunos nombres muy interesantes Que en el consenso de la gente subieron un par de lugares O cayeron bastantes lugares Primero que nada, mi buen Ricardo Arjona Mi buen Ricardo el Head Coach ¿Cómo te sientes hoy con los jugadores de Green Bay? ¿Crees que si tocamos alguno sea Riser o Faller? Depende, pero creo que la mayoría de los jugadores de los Packers son Risers Y pues güey, ya se están ahí acercando las finalizaciones Las pláticas del contrato de Jordan Justo es lo que te quería decir Hubo mucho amarillismo, ¿no crees? Hoy en las noticias Demasiado Salieron a hablar varios Incluyendo a Sean Clifford El quarterback que es el suplente de ahí Diciendo que güey, está aquí O sea, no se fue a la ayahuasca No se fue a otro lado Solo no quiere entrar en la cancha No, estuvo en la cancha Solo no estuvo con los pads No estuvo con ningún jersey Estuvo casual güey, la neta Solo fue en jeans, tenis Y su playera a la verga Estuvo ahí, estuvo en las juntas Estuvo en todo lo que has estado haciendo Solo pues es una pequeña huelga de hambre O sea, es una huelga de ayudo Pregunta rápida a mi buen Brandon Águila de los Pigs ¿Crees que el contrato Tenga que superar Sí o sí contratos como los de Daniel Jones, Trevor Lawrence? No, bueno, es que Es que está cabrón güey Porque obvio no se lo merece O sea, bueno, obvio no se lo merece Daniel Jones Exactamente O sea, cuando dice Daniel Jones dices Bueno, claro, creo que Jordan no te ha mostrado Más de lo que te ha mostrado Daniel Jones Pero cuando recuerdas que le pagaron 40 millones A Daniel Jones Yo creo que si es el precio del mercado Podría ser Ahora, el problema con los jugadores Sobre todo con los quarterbacks Es que te están pagando por lo que ya hiciste Y Jordan Love nos regaló Media temporada muy buena Pero la primera parte de la temporada También tenemos muchas dudas Entonces Todos tenemos que calentar güey Todos tenemos que calentar Sí ¿Qué no calienta será el sexo? O sea, sí, pero no 8 semanas güey Entonces creo que está complicado, ¿no? El tema con Love es que creo que Creo que obviamente está en todas las condiciones Para exigirlo Porque dice güey Pues no manches Me tuviste 3 años ahí en la banca Obviamente Pues ya me urge, ¿no? Ya los quarterbacks de mi generación Que resultaron buenos Están ya teniendo sus excepciones de contrato Y pues yo parezco que estoy A la par de CJ Stroud O de Bryce Young Apenas viendo qué va a pasar conmigo Entonces Entiendo que lo quiera pedir Jordan Love No sé si los 40 millones Pero para como está el mercado Y para ver a un Dak Prescott Que está pidiendo 60 Creo que tampoco le saldría tan caro A los Packers Más o menos rondar un contrato por ahí Pero Pues creo que esta novela Va a seguir al menos La mitad de esta temporada Y pues ya veremos Qué pasa con Jordan Love Mira La verdad es que Creo que Jordan Love Y ese contrato mayor A 50 millones Pues es bien merecido Este Es lo que te digo Yo no siento que Danny Jones se merezca su contrato Y sin embargo Todavía veo mucha gente Dudosa de si Jordan Love Va a tener un contrato mejor Que Daniel Jones Entonces Esperemos Esperemos que pronto Se resuelvan estas dudas Y pues ahora sí Voy a terminar esto Antes de pasar Hay un post De los de 3rd team Que creo que ya Varios de nosotros Lo conocemos Que pusieron proyecciones De las extensiones De contrato De los 3 corebacks Que más se ha estado hablando Jordan Love Dak Prescott Y Tua Ya dijeron también Que a Tua No le van a dar 50 millones Ni de pedo Y pues aquí pusieron Que a Jordan Love 5 años 277 millones Dak Prescott 4 años 224 millones O sea Él lo haría El coreback Mejor pagado De la liga Y a Tua 4 años Por 215 Que pues sí Es darle los 50 millones Pero Por eso lo dicen Estos güeyes Yo no creo Yo creo que a lo mucho Si le dan 5 años A Jordan Love Yo creo que se irían Muy pegados A los 250 Es que sabes ¿Cuál es el problema? Que bueno Tú no se lo das Porque desde algunas perspectivas Que son muy válidas Dices no te lo mereces Pero de todos modos En algún momento Vas a tener que pagarle Y conforme avancen los años Te va a salir más caro Y más caro Y más caro Exactamente Sí O lo mismo Que pasó con Daniel Jones Por ejemplo Ahora vemos el contrato De Mahomes Que me parece Que rondaba los 50 millones Y dices No 45 Está baratísimo Siendo Mahomes Y amarrándolo Creo que fue por 10 años 10 años Güey Sí Entonces O sea Yo creo que Si confían en su coreback Que parece que no Porque no lo han Creo que esa es Una de las razones Por las que no los han exigido Pues tienes que hacerlo Ahorita Porque mañana Te va a salir mucho más caro Y cada día que esperes Va a ser más caro Entonces Creo que sí Creo que sí Es un problema Ya evaluar Por parte de De los Packers Súper bien Y me gusta todo esto Porque Vamos a entrar Si quieren Rápido Al Pues mira Olvídalo Hoy no hay entrada Al laboratorio Hoy ya estamos en el laboratorio Si no escucharon La entrada Es porque entramos Antes de empezar Este Y justo el primer Faller De ADP Es Jordan Love Entonces Ya teniendo en cuenta Lo del contrato O Estaba en un rank De El ADP 78 Overall Hoy está en el 80 Es un pequeño Resbalón de dos Pero a mí me sorprendió Mucho ver Que Jordan Love Este Pues en general Muchos de los corebacks Estén siendo Drafteados En posiciones Más bajas Creo que se debe Un poco Por el tipo De Estrategias de draft No creen Ahorita está muy de moda O el Two Hero RB O el Zero RB Y así Este ¿Creen que El ADP de Jordan Love Siga bajando? Yo creo que Se va a mantener O sea Yo Lo más que lo veo Bajar es al 81 82 Y subir igual Como al 78 77 Para darte una idea Dak Prescott Ahorita está en el 77 Entonces va a subir Como al 75 O así ¿De qué dices Brandon? Yo creo que aquí Justamente hablando Del tema de Dak Prescott Es que Coreback Pues por la mera experiencia Sabes que te puede dar Más certezas Con y sin armas A la ofensiva Jordan Love Sabemos que tiene Muchos receptores Que pueden ser buenos Puede que no lo sean Pero al fin de cuentas Te dan creo que esa confianza Y ves a un Dak Prescott Que son Sidney Lamb Y Jake Ferguson Contra el mundo Entonces Por una parte Te puedo decir Bueno Jordan Love Tiene más armas Creo que podría Confiar más en él Porque puede ser Notavious Wicks Puede ser O sea Tienes mucho De dónde buscar Y saber Incluso el mismo Josh Jacobs Si lo buscas A lo mejor Hay pases cortos Pero No lo sé Creo que este tema Justamente de su contrato De su gestión de contrato Podría ser Que la gente diga No sé qué va a pasar Con Jordan Love Me da miedo Que de repente Si diga No quiero Que haga un holdout Que ya sabemos que no Pero bueno Creo que yo en ese caso Creo que sí podría bajar un poco Al menos dos o tres posiciones Si lo vería bajar Ufa Y esto está Muy gracioso Porque a ver Joe Burrow Es uno de los corebacks Que ya vimos En los mock drafts Que hemos subido Que a la gente Si lo ve en un roster Inmediatamente dice Sabroso Sabes O sea Como que ver el nombre De Joe Burrow Hoy día Para Fantasy Este Genera Cierta confianza ¿No? A pesar de que pueda ser el caso Que Joe Burrow Las últimas temporadas Muy probablemente Se dejó tirado En Fantasy Este Pues Joe Burrow Cayó Seis lugares Y está Arriba de Doug Prescott En el 77 Se están yendo Casi de la mano Joe Burrow Doug Prescott Y Jordan Love Este Y pues aquí la pregunta Joe Burrow Está sobrevalorado Y es justo Esta caída En su ADP Yo creo que es Las lesiones Que ha estado teniendo Ya fueron dos Bastante importantes Tuvo su regreso Primero Llegó al Super Bowl Y ahorita pues Veremos Como regresa De esta segunda lesión Fuerte que tuvo Pero creo que Ese es el El punto Que ha tenido En contra También que Pues ya se fue Tyler Boy Que Tijin está pidiendo Dinero Jamal Chase También Ya está en año De contrato Entonces está Está complicada La situación Para Joe Burrow Su running back Uno es Zach Moss Wey No tienes una Alas cerrada Que pues En la que confíen Y está O sea Joe Burrow Está en una situación Complicada En el equipo En general Wey Si es que está Muy cañón Porque a ver En el 2022 Vuelves a estar Dentro del top 10 Wey Lanzas para más De 4500 yardas Otra vez Sano Sabemos que El techo De Joe Burrow Pueden ser Sabes Hasta Voy a decir una cosa 40 touchdowns Que todavía no lo logran Pero ha estado muy cerca En 36 y 34 Respectivamente En el 2022 Y 2021 Entonces Sabes Como que pesa Un poco El hecho de Ok Este wey Tiene un techo Altísimo Y solo por Lento wey O sea Llegó al Super Bowl Con una de las peores Líneas ofensivas Que ha llegado Al Super Bowl Es mucho mérito Para él Pero también Las lesiones Ya están empezando A afectarlo Si no Y a ver O sea El año pasado A pesar de que Solo jugó 10 partidos Terminó con 2300 yardas Eso es más Que Mac Jones Eso es más Que No Es que te digo Padre Eso es más Bueno no más Pero es muy cercano A Desmond Reader Bryce Young Russell Wilson Hay un gap Muy grande De lo que pueda Ser Burro Sano O no Yo si esperaría O yo si creería Que el tema De la DPD Yo Burro Pueda subir Porque creo que Mientras nos acerquemos Al inicio De la pretemporada Vamos a ver A un Yo Burro Que te van a decir Que ya está sano Que ya está listo Para los training camps O sea que Su lesión Ya quedó atrás Y es cierto Sabemos que Pues cuando vemos El tema de Yo Burro Y las lesiones Pues ya sabemos Si Yo Burro Todo sale bien Con él Es Dios Si todo sale mal Pues ya vimos Que se puede perder El resto de la temporada Desde la semana 4 Casi casi Entonces vamos a pensar Que Yo Burro Va a estar bien Vimos que reforzó La línea ofensiva Y vimos que trajeron A los gigantes A Mario Smith Si papá Entonces yo creo Que los Bengals Entienden la importancia Obviamente de Burro Creo que quieren Que esté sano Y si lo mantienen sano Yo si veo Que aparte sabemos Que es el coreback Capaz de alimentarte A tres wide receivers Y alimentarte Los bien Para que sean opciones Los tres de fantasy Entonces yo si creo Que Yo Burro Puede subir Sobre todo Porque dices Germaine Burton Exactamente Entonces yo si voy a ir Porque el ADP Yo Burro Puede y va a subir Ok Ahora Tomando en cuenta Que les he dado Tres nombres Yo Burro Doug Prescott Jordan Love Cada uno ha bajado Pero están tan pegados Que cuál es el robo Cuál sería Por así decir El que ustedes No tocarían En esa ronda Y por cuál harían El reach En caso de que tuvieran Que llevárselo Con un ADP Mayor Otra vez Yo Burro Doug Prescott Y Jordan Love 76 77 80 Overall Yo creo que no tocaría Doug Prescott Yo no tocaría Yo Burro Si también Bueno Es una ufa Yo Burro Está más guapo Así que no Yo creo que si Se haría un reach Oye creo que justamente El reach Sabes que puede pasar Lo peor Pero sabes que Si todo sale bien Vas a ser Vas a ser un league winner Entonces El reach aquí es Tú tienes el pick Tal vez No sé El 73 O algo así Y sabes que ya No te va a regresar ¿Cuál es? ¿Por cuál de estos Tres corebacks Con el que tienes Tú la confianza De decir Ok Me lo puedo llevar Incluso No solo tres picks antes 5, 6, 7, 8 ¿Sabes? Jordan Love Yo voy con Burro Ok Entonces Ufa ¿Tú con cuál dirías? Yo lo tengo muy seguro Este Campmakers Yo no tengo dudas De que el mejor coreback aquí Honestamente Creo que sí El reach para mí Sería Jordan Love Creo Que me gustó Lo que vi Creo que El suelo está ahí No necesariamente Iría por la lesión O no Creo que el que Este año Si no tocaría Podría ser A Dakota Prescott Y no necesariamente Porque no ponga los números Al contrario Creo que El techo está igual O más alto todavía Que el que tiene Joe Burro Pero simplemente Este año No No me siento tan seguro En llevarme a Dakota Prescott En un draft Como me siento Con Jordan Love O el Backseason De Joe Burro También Otra pregunta ¿Con qué pareja de coreback receptor Te sentirías más cómodo? ¿Con un Dak Prescott CD Lab Con un Jamar Chase Joe Burro O con un Jaden Reed Jordan Love Ufa Híjole Complicado Sí No a ver Si ya me pones Yo me voy Dak CD Sin pensar Sí Es que CD Para mí Está muy alto Pero no Creo que Tendría que irme Joe Burro Jamar Chase Si yo tuviese Que escoger Una dupla Para tener En mi equipo Creo que Este podría ser El año De ver a Joe Burro Y Jamar Chase Tener Ese temporadón Otra vez Yo Me quedo Con Dak CD Pero Por la incertidumbre De quién va a ser El receptor Uno Con diferencia Porque pues Yo creo que Todos van a estar Bastante parejos En general Ajá Y creo que La pregunta Hace rato Más bien No era No toco Sino Entre estos tres ¿Cuál Descarto Inmediatamente Antes de pensar En un reach O un Este O un robo En esa ronda Creo que sería Dakota La neta Creo que Hay más chances De que Lady P de Dakota Siga bajando Si Este Seguimos teniendo Pues ya sabes Estos consensos De que Los jóvenes Van a empezar a tomar Mucho más Protagonismo En estos Rankings Y pues bueno A ver Esto no puede ser Un risers Unfallers Sin los risers Y pues aquí hay uno Que me interesa muchísimo La verdad es que Casi todos están así De que Medio pa'l perro Pero Bryce Young Subió a la posición 177 6 lugares Y Jaden Daniels Subió al 97 El 102 Y creo que son Dos de los que Una Bryce Young Ya hemos hablado Muchísimo Pero ahora Quiero enfocarme Un poco En Jaden Daniels Jaden Daniels Yéndose Arriba De Bryce Young Yéndose arriba De Russell Wilson Yéndose arriba De Daniel Jones Yéndose arriba De Jared Goff ¿Cómo ven este tema? Puedo entender Todos los primeros nombres Que di Que son Jugadores que Pues Podrían no traerte Pero arriba De Jared Goff Si me pesa Un poco ¿No creen? Tiene El Upside Terrestre La verdad Me sorprende Que esté Tan abajo Tampoco lo subiría Mucho más Pero si me sorprende Que esté tan abajo Pero estás dispuesto A sacar a Jared Goff De la conversación Con nuevo Contrato O sea Si Y no crees Que justamente El hecho De que tenga Nuevo contrato Dice Pues yo ya aseguré Ya le puedo bajar Un poquito el nivel Y contrario Eso La temporada pasada Que estaba jugando Por contrato Si no estuvieran Los Lions Probablemente Amigo Pero Y que pueden jugar Más con Jamir Gipsy Y Montgomery Wey Al pase La neta Es más Jardis Goff Va a correr Al puro pase Para atrás Al puro pase Para atrás Dice Pase entregado Ahí Si puedo entender Por qué Porque el tema De Jared Daniels Está Está arriba O sea De los demás Por supuesto Creo que todos Podemos verlo Arriba de Bryce Young Arriba de Daniel Jones El tema Con Con Jared Goff Pues creo que Es un coreback Que te da más esperanzas ¿No? Creo que Sabes que tiene ahí Como la habilidad Para correr por tierra Sabemos que es un Goyentrón Tipo Will Davis Que se avienta A los madras Sin importar Y también Si te pones a ver En su cuerpo De receptores Quizá no es el mejor Pero son receptores Yahan Dodson Tal vez no fue El mejor receptor La temporada pasada Pero creo que Si se puede sacar Mucho provecho Y sobre todo El hecho De que llegó El coordenador ofensivo Que justamente Estaba en los Cardinals Se me acaba de ir Su nombre Cliff Kingsbury Cliff Kingsbury Exactamente Que ya sabemos Que puede desarrollar Esos coreback jóvenes Y yo creo que Es por eso Yo creo que Si yo viera A Jared Allen En una posición similar Que te gusta Una ronda 10 Puede ser Que llegue a caer Yo si preferiría Ir con Jaden Daniels Creo que si Haría un reach Por él Incluso Sobre los demás Corebacks Aunque sabemos Que tal vez Jared Goff Es como lo más seguro Que puede extender En cuanto a un piso Un piso muy seguro Tiene 29 años Jared Goff ¿Sabes? O sea No se me hace un coreback Este Viejo Acabado No estoy viendo Una curva ¿Sabes? De declive Tan importante Como para hoy Poner a Jaden Daniels Yo entiendo Que por perspectiva Fantasy Y en Dynasty Pues a ver si Evidentemente Hay Hay un gap Importante Donde decir ¿Sabes qué? Me puedo llevar A la nueva Superestrella De Washington Joven Que tenga El breakout year Pero Siento que Jared Goff Es esos QBs Que para mí Ya se afianzaron Y que Al contrario Yo si me veo Un poco más En la partida De tomarlo a él Con la seguridad Que ver Si no me explota La bomba de caca En la cara Pero bueno Pasemos a los Running Backs Aquí también Hay un par De nombres Muy importantes Pero creo que Los dos Que más quiero hablar Es Derrick Henry Que subió De la posición 32 a la 27 Hoy día Creemos En que Derrick Henry Va a tener una temporada Monstruosa en Baltimore Sí o no Yo creo que sí Ay Y me cuesta decirlo Pero Es que ¿Cuántos años No nos ha pasado Lo mismo Que decimos Güey Es que están Haciendo mucho Derrick Henry Es que están Haciendo mucho Derrick Henry Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Quizás su peor temporada Pudo haber sido La pasada Y con Tennessee Pero aún así Seguía siendo Un arma muy contundente Si llegas a un equipo Como Baltimore Donde lo mejor Que saben es correr Y lo hacen bien Lo hacen seguro Y tienes a Lamar Jackson Como una segunda arma Pues Derrick Henry Te dice Que va a ser O sea Creo que si algo Va a ser Derrick Henry Va a ser efectivo Y A mí sí me parece Que Tiene una muy buena línea Es que aparte Tiene una muy buena línea Sí exactamente Ay no sé O sea Creo que cuando ves A Derrick Henry Como por el pick 6-7 De tu draft Y dices ¿Lo haré? ¿No lo haré? Tal vez de repente Te decantas un poco más Por receptores Por el hecho de que Tal vez quieras tener Otra estrategia Pero No sé Si es Si es cosa de pensarlo Porque Apenas estaba en una estadística Los últimos Cuatro años Tienes a Lamar Jackson Y a Derrick Henry Como los mejores jugadores Top 1 en yardas Top 1 a carreros Y solamente creo que Derrick Henry Está en tercero en touchdowns Pero cuanto a Correback Corredor obviamente Y el running back Pues es el mejor Dodo que podemos encontrar Entonces Ay no sé Creo que sí Sí puede tener Una temporada igual Pero Por alguna razón Lo sigo dudando Híjole Mira Sí se ha visto Un cierto retroceso El año pasado Lo vimos compartir Bastante Tiempo Con Tajay Pero eso no Lo limitó En muchas cosas Porque tuvo 280 intentos De acarreo Que Esos fueron Bastante Fue el 5 Mejor En romper Tacleadas Tuvo todavía Un touchdown De El más largo Que tuvo Fue de 29 yardas Que eso puede decir Ay sabes que Ya perdió Punch No no importa Porque De las jugadas Grandes Tuvo dos mayores A 50 yardas Y de una u otra forma El wey siguió Teniendo uno que otro Target en zona roja Entonces el wey Sigue siendo muy viable En formatos Sabes Tanto PPR Half IPR O incluso En el estándar No sé tú Richie Yo te vi ahí Pasarle la bola A Brandon Que Que mal amigo Este Dime Tú tampoco estás En este tren No yo estoy en el tren De Derrick Henry Toda la vida Voy a Seguir Yo lo vengo Conduciéndolo siempre Si La verdad es que Desde el principio Siempre he sido muy fan De Derrick Henry Me sorprendió Que llegaran los Ravens Creo que es un buen equipo Para el Que termine su carrera Ahí Y A pesar de que No creo que vaya a tener Los números Que en algún punto Tuvo de dos mil yardas Terrestres Y esas cosas Creo que si va a tener Una Una muy buena temporada Llega Rosando las mil yardas Yo creo Y pues hay por ahí Unas cuantas recepcioncillas Le van a ayudar también No creo que esté Dentro del top 5 Pero Si lo veo entrar Y colarse dentro del top 12 Este año Probablemente el próximo no Pero yo seguiré ahí Ahorita mismo Si confía en James Conner Que no confía en Derrick Henry No James Conner También ha sido muy eficiente Tuvo menos yardas Digo Tuvo creo que más yardas Y Menos Atempts El año pasado Derrick Henry Lideró En intentos de acarreo Superando a Christian McCaffrey Richard White Travis Etienne Y Joe Mixon Que son los que le siguen En esta lista Entonces Si te hace pensar Que Que pues Derrick Henry Puede no tener edad Puede ser realmente Un robot Y si fuese un robot Sería legal No sea legal Lo disfrutaríamos ver ¿Sabes cuál Creo que va a ser Mi jugada favorita Que estoy totalmente seguro Que va a pasar Con los Ravens El jugada La yarda 1 Engaño de acarreo Le dan el valor A Derrick Henry Y lanzo un pase A Isaiah Lightley Ya lo vi así Cantadísimo Ah la vida Si puede ser Puede ser Sabes que Paz De Touchdown Siempre Este Pueden ser pocos Pero la probabilidad Siempre es alta De que exista Uno en la temporada Y el segundo nombre Que subió Algunos escalones Fue Isaiah Pacheco De los Grand City Chiefs Pasó de El Overall 40 Al Overall 38 Ufa Esos ya son Esos ya son Buenos números Este wey Se está yendo En una cuarta ronda Temprana O cerrando La tercera ronda Y pues creo que aquí Somos grandes fans Del buen Isaiah Pacheco Yo soy fan De Isaiah Pacheco Perdóname Es que Tú sabes que a mí Me cuesta El inglés fluido Pero Yo creo que Es un gran Corredor Es una gran Ofensiva Y tiene muchas Oportunidades De Seguir explotando Porque ha ido Incrementando Sus toques Ha incrementado Su producción Y creo que Pues la tendencia Todavía sigue para arriba Al alza Dirían por ahí Aparte sabemos Que los chips Suelen empezar Digamos Lento En temas de Mahomes Distribuyendo la bola A sus receptores Entonces Creo que Tarde o temprano Se acaban dando cuenta Que eso va para largo Que tal vez lo dejan Hasta Playoffs Y se acaban recargando Un poco El juego terrestre Y creo que justamente Por eso Isaiah Pacheco Bueno yo lo he visto Más o menos Como Como dices Finales de la tercera ronda Y a mí me parece Como el lugar perfecto Incluso Incluso como No sé si a principios Pero en la tercera ronda Sí Sí haré un reach Por él Porque sabemos Que él tiene Así O sea Tiene un súper Súper techo Cuando quiere explotar Y cuando no sabemos Que va a ser como Ese suelo Muy muy seguro De un corredor Uno Que incluso Puedes buscar Irte dos rondas Como decíamos Por receptor stop Y sabemos Que si te cae Él tal vez Lo preferiría Por encima Del mismo Joe Mixon O hasta de James Cook Creo que sí Por encima de mí Dice Pues yo Yo te voy a ser sincero Viendo así como Eh Sabes Parejo Parejo El Jamil Gibbs Isaia Pacheco Este Pues hay muchas Cosas que a mí Se me hacen Como que Isaia Pacheco Podría ser tu Jamil Gibbs Light Sabes Los dos jugaron Menos de 15 partidos O bueno Jamil Este Jamil Gibbs Los 15 partidos Pero Terminaron Jamil Gibbs Con 945 yardas Isaia Pacheco Con 935 yardas Después del contacto Eh Por acarreo Jamil Gibbs Generó 500 yardas Isaia Pacheco 560 Eh Las yardas Por intento Jamil Gibbs 5.2 Isaia Pacheco 4.6 En cuestión de targets Fue targeteado Este Un poco más Jamil Gibbs Pero realmente Solo tuvo 8 recepciones más Que Isaia Pacheco Y en zona roja Prácticamente Los dos tuvieron 7 y 8 targets Respectivamente Creo que si estás buscando La oportunidad De llevarte Un pequeño Jamil Gibbs Del año pasado Este es Sabes Y yo creo Que como dice Rich Solamente podría Mejorar este número Y sabes Justo hablando Un poco más Y ayudándote Un poco más Sumando en ese tema Pues Isaia Pacheco Tal vez no tenga Ese punto en contra Como lo tiene Jamil Gibbs De que Cuando son jugadas En zona roja En las yardas 5 Pues buscan A otro jugador Como el tema De David Montgomery Creo que Isaia Pacheco Pues Creo que puede Tener ese Opel de que Él sí puede Terminar anotando En jugadas O en estas series Ofensivas largas Sí Y la verdad es que Hoy día Jamil Gibbs Se va en primera ronda ¿Sabes? O sea Es este jugador Que se puede ir Cerrando tu primera ronda O abriendo la segunda Entonces Me gusta la idea De que tal vez Te puedas llevar Un Isaia Pacheco Ya teniendo Tres jugadores Arriba Que te ayuden Tanto en la posición De wide receiver O Que te lleves Uno de los Corebacks top 3 Entonces Que Te digo otra vez Los Corebacks Siguen cayendo En estos ADPs Entonces Que ni le sorprenda Que el primer Coreback En irse Pueda irse Ya así Cuarta ronda La verga Este Pasemos a los Este Followers De running back Y aquí Pues no hay mucho Que decir Más que Josh Jacobs Acaba de caer Cuatro malditas posiciones Richie ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Definitivamente amigo Ni siquiera Es como que Tenga mucho valor PPR ese güey En general Sí pero Ahí estaba cayendo amigo Y yo no puedo entenderlo Este Josh Jacobs Es estos jugadores Que hemos estado hablando Como League winners Veteranos Cambiados de equipo Y que probablemente Tengan un volumen Exagerado Está a cinco recepciones Sin touchdown De tener el récord De más cantidad De recepciones Sin touchdown Y está cañón amigo O sea porque Sequon cayó a dos lugares James Cook Dos lugares Najee Harris Dos lugares ¿Por qué Josh Jacobs Cuatro? ¿Qué pasó ahí amigo? El poder de los novatos Marshall Lloyd Híjole Marshall Lloyd ¿Crees? ¿Tú crees que realmente Robes suficientes toques Como para poner en peligro El ADP de Josh Jacobs Ya no ¿Sí? Yo creo que los Packers Han de haber visto algo en él Me parece Rich lo sabrá mejor Que hicieron una especie De Rich Justamente para ir Por él en el draft Ha avanzado bien Y probablemente Ya sabemos que los Packers Son expertos en draftear Y encontrar ese talento Que de repente La gente no sabe ¿Qué está pasando? Sí Draftamente Qué tanto le puedas Bajar Pero Pues por algo Los Packers Están haciendo Lo que están haciendo Entonces A lo mejor Como target share Puede ser Porque a ver Pues ahorita No está practicando Porque tiene una lesión En la En la cadera El buen Marshall Lloyd Pero pues Tiene sentido Después de Después de los cogidones Que se ve que les Está metiendo ahí A muchos En el training camp Y pues J.D.Lon Está en la famosa Burbuja ¿No? De Te quedas Te vas Te quedas Te vas O sea Ya no es una seguridad El futuro de J.D.Lon Está más incierto Que pues Pues el futuro de Reyes El emparrillado Si no nos da suscribir Querido escucha Aparte Los Packers Hemos visto que Cuando tienen la reunión J.D.Lon Siempre Bueno Eran muy Muy usuales Hacer Este comité De Rondimax Y yo creo Que en ese momento Aaron Jones Pues era mejor Tenía mejores cartas En su prime Digamos De lo que puede llegar Ahorita A J.D.Lon Entonces Si teniendo a ese A Aaron Jones Nivel D.Lon Distribuían el balón Con J.D.Lon ¿Por qué no hacerlo Ahorita con J.D.Lon Entonces Quizá puede ser Por ese tema Es que el año pasado Se mamó J.D.Lon O sea Los primeros tres partidos De la temporada Tuvo En total Treinta y nueve Acarreos Divididos Trece Quince Y once Esos son números Bastante buenos Amigo Y en En esos Tres partidos Con Con la verdad Un volumen Bastante decente Apenas metió Estoy así Haciendo las cuentas Rápidas Un poquito más De 100 yardas O sea La verdad La efectividad No estaba Estaba Yo creo que Promediando Unos Dos yardas Por acarreo Y eso Que Aaron Jones Estuvo lesionado Si no me equivoco Desde la semana Dos Si Yo lo que quieran Aquí publico Lo que ustedes Digan Entonces Si vemos Un promedio Sabes Por ejemplo Semana nueve Con Los Ángeles Rams Que Aaron Jones Tuvo 20 Carreos Y AJ Dillon Nueve Diez Yo creo que Ese va a ser El comité Sabes Un cabrón Como Josh Jacobs Le tienes que dar Si o si Más de 18 carreros Por partido Y si Marshawn Lloyd Puede llegar A los 10 Y hacer con eso Magia Ahí está El DC AJ Dillon Pues Lo que te digo Una burbuja No mi Rich Yo creo que Si AJ Dillon Ya está En su declive Creo que Marshawn Lloyd Puede robarse Fácilmente El spot De Running back Dos Y Pero no sé Por qué Josh Jacobs Bajo cuatro Me sorprende No te preocupes Alguien más Que bajó Cuatro Fue Jonathan Brooks ¿Nos sorprende? ¿Planeta? No Pues creo que Puede ser más Me sorprende Que se haya tardado Tanto O sea Lo que decías Es un novato Y sabemos Que tiene talento Pero Viene una lesión Entonces Exactamente Puede que empieces Como dice Las primeras Tres semanas Tal vez O no Un volumen Muy muy superior En el tema De Chuba Hubard Y vayan viendo Poco a poco Cómo se desarrolla Creo que puede ser Por eso el tema Como decir Quizá lo puedo buscar Un poco más tarde Quizá puedo buscar Otros corretores Que desde las primeras Semenas me den Pues hay algo de valor Y creo que ese puede ser La razón Pero sí Justo O sea Tampoco es como Que digamos Un curador novato Bajó Y aparte De la segunda ronda Pues chido amigo Si Chuba Hubard Subió hoy Ocho escalafones Y creo que esto Va a seguir Mejorando Si en algún momento Lo declaran Como el starter Chuba Hubard Va a seguir Así de que Hoy está Hoy te lo estás Llevando en el 152 overall Pues en una de esas Se puede ir colando A los cienes ¿Sabes? Al estilo Un poquito más De Javonte Williams Austin Ekeler Que te lo estás Llevando en esas rondas Entonces Pues aguas Aguas Porque Chuba Hubard Puede seguir Teniendo hambre Y aunque tarde o temprano Va a perder esa chamba Pues si estás buscando Un RB3 RB4 Ahí Este güey Todavía podría startar Y no está mal Porque vimos que Vimos que los Panthers Incluso dijeron Pues ni pedo Vamos a usarlo Y usarlo Y usarlo Y usarlo Y con eso Casi llega a las millalas O sea Tampoco fue una temporada Terrible para Chuba Hubard Solo Como lo decíamos La gente de repente Lo veía y medio Le hacíamos el feo Pero sabemos Que si está Los Panthers Lo van a usar Y le van a sacar Todo el provecho Que pueden Uy Y ahora sí Al que sí Me lo berguieron Pero cañón Fue a Javonte Williams Que cada día Se ve un poquito más gris Su Su proyección Fantasy Porque pasó De estar en el 92 Al 102 Amigo Diez lugares Se nos cayó Javonte Williams Ya ha habido Muchos rumores De que Sabes Yalil McLaughlin Espero estarlo Pronunciando bien Parece que va a tener Un rol Mucho más grande Hay muchas Comparaciones Ahí con Osric Steam Y con Blake Watson Que en algún momento Sean Payton Se atrevió a decir En una conferencia De prensa Que tiene muchas Características Como Alvin Camara Y definitivamente Ahora es el Slipper De muchísimos Güeyes En ese backfield Y Javonte Williams Pues ha tenido Un declive Ya sabemos Que ese güey Pues vino De un ACL And PCL Este Este Una lesión De esos ligamentos Ojalá lo pudiera decir En español Súper bien Siento que sueno Bien pendejo Cada que digo eso Pero Estaba leyendo Algo Que creo que puede Dar un poco de luz Sobre este tema El año pasado Pues cuando tú Cuando te rompes Limpiamente El ACL Como pasó Con Mike Williams O como pasó Con Bruce Hall En su primer año Generalmente El lapso de un año No te genera Tanto retroceso En tu producción Fantasy Históricamente De los que han tenido Esa lesión Que es lo que pasa Cuando si te chingas El PCL Y el ACL Al mismo tiempo Generalmente Toma dos años Recuperar Como tu Tu producción Fantasy O tu producción Dentro del campo Este Para cualquier jugador Entonces La gente dice esto Javonte Williams Puede estar hoy Peleando por el Roster Spot Peyton Habla muy bien De todos Pero yo creo Que nada más Por quedar bien En las cámaras Entonces Está abierta Esa posición De que el Ronin Vacuno Pueda no ser Javonte Javonte Que cuatro años Este no Tres años En los que Javonte Pues como que Tiene ganas De ser ese Güey Que todos pensamos Que podía ser Pero pues Otra vez baja Este El año pasado Fue su año Más bajo En yardas Por acarreo Y pues lo que Dicen es Aguántense Que este año Javonte Ya debería estar Al cien por cien Y debería ser Capaz de ganar Ese roster Creen que Javonte Sea un Super robo Ahorita que Sigue cayendo Su Su ADP O definitivamente Es un running back Que no van a tocar Así Ni aunque les caiga Definitivamente No lo voy a tocar Ni aunque me paguen Como tú decías Creo que Creo que ya Tenemos que hacernos Un poco a la idea Digo y es triste Pero que Creo que Yavonte William Solamente fue Un one hit wonder A mí me gustaba Mucho su temporada En Novato Incluso yo sentía Que era mucho mejor Que Najee Harris Pero pues Como dices Las lesiones Lo han mermado Un poco Creo que Toda la temporada Pasada regresaba Con un poco De expectativas Yo creía en él Pero Creo que ya Ya pasó Esa euforia Y justo el tema De McLaughlin Que parece ser Que es el jugador Que todos queremos Buscar O que creemos Que puede ser El Ronnie McHugh No hay con Denver Creo que lo vería Más como una Portrea Decir ok Si lo selecciono Y triunfa Perfecto Va a ser un gran Slipper Y si no Tampoco pasa nada Porque igual Son los Broncos Y su cuerpo De corredores Tampoco te da Muchas esperanzas Pero creo que Con el tema De Yavonte William Si me sentiría Más culpable En seleccionarlo Esperando que pase algo Que en el fondo Sé que no va a pasar Ufa Tú mi Richie También estás Hoy te bajas Del barco Yavonte O nunca estuviste ahí Nunca estuve En el barco Yavonte Solo fue un partido El partido Que en un acarreo Cargó como a 16 defensivos Pero fuera de ahí Creo que ha sido Bastante promedio Me acuerdo que tuvo Muchísimo hype Cuando recién llegó Estuvo En pláticas Incluso de estar En primera ronda Por ahí me acuerdo Pero ya Ya se le está yendo Todo O sea Si McLaughlin Si Watson Si el otro Que ya se me olvidó El nombre Asteam Están ahí Haciéndole peligrar Su trabajo Güey Como Ronnie Macuno De los Broncos El pinche equipo Cubulero Pues está Está cabrón Entonces yo No Incluso me podría salir Del draft Güey Si me llega Si me salgo tantito Y me lo selecciono En auto draft En auto pick Me salgo De esa liga Ok Incluso reducción El trabajo Güey Si güey Yo honestamente Pues como siempre Ya saben Alguien Alguien aquí Tiene que decir Este Lo contrario Pues esto me puede Dejar mal Pero Híjole Muy arriba De Yabonte No estoy Pero si este güey Me queda como Mi arbitri Ya estás allá Pensando en que Su ADP Podría seguir Bajando Incluso más Que el de Ekeler Y demás Yo lo voy a tomar O sea si este güey Tuvo Este Varios partidos En los que todavía Parecía que tenía Un poco de jugo Contra los Chargers 66 yardas Cleveland 65 yardas Buffalo 79 Kansas City 85 A Green Bay Le metió 82 ¿Sabes? Y sigue teniendo Cierto upside De Touchdowns Este Aéreos Entonces A mí me gusta La idea de que Siga bajando Y creo que Para mí Sí va a ser Un robo De hecho En algunas Startups Me he visto En la necesidad De buscar Un running back 2 O un running back 3 Y pues Yabonte Williams Ha sido un hombre Recurrente Entonces Hoy día me quedo Ahí abierto Pero abierto Los wide receivers Papá Vamos a darle Hoy A los Riders Y callers Híjale Sí Yo también Le dije ¿Viste? Está Todo el mundo se da oscuro Marvin Harrison Junior Es el 14avo Pick Overall ¿Cómo lo ven? 14avo Bien Y lo hemos visto En nuestros Mucks O sea Hemos visto Muy cercanos A A.G. Brown Garrett Wilson Marvin Harrison Estamos hablando De que Se está yendo A principios De segunda ronda Está subiendo Sigue subiendo Y este wey Podría bien Terminar en primera ronda Finales de primera ronda Este En draft Subió ya dos posiciones Era el overall 16 Hoy día es el overall 14 Y te digo Yo lo he visto En nuestros Mucks Drafts Ahí En esa vuelta En ese mordisco De primera Segunda Dependiendo Hay gente que Por ver el mundo Arderlo Se lo lleva en el 2 Y luego en el 3 Se lo agarra otro O viceversa ¿Cómo lo ven? Si te soy en cero Yo si lo buscaría En el pick 11 o 12 O sea Si diría este wey Es que A ver No sé tanto el tema De los touchdowns Porque vamos Son los cardinals Pero al menos En volumen Sabemos que este wey Va a ser un pinche monstruo De volumen Y creo que sí Sí preferiría Buscarlo a él Por encima de No sé Un Karen Williams Por encima de Tal vez Otro running back Por encima A lo mejor De Drake London Pero imagínate Que estás en el pick 11-12 Lo agarras Y después te agarras A un Drake London O después te agarras A un No sé De buena chance Si es que te llega a caer O buscas tal vez Otro wide receiver A mí sí me gusta O sea Yo sí lo veo Como mi wide receiver 1 Y no tendría ningún miedo Te digo Quizá no tenga como Este techo Por el tema de touch Sabemos que puedan tener Otros receptores Como los top Que hemos visto En primera ronda Pero en términos de volumen Yo estaría súper tranquilo Y me sentiría muy seguro Con él como mi running back Perdón Como mi wide receiver 1 Uy ¿Ya se la cromé mucho O puedo seguirle? No No A ver Aquí hoy venimos A cromar o no Tú tranquilo Aquí es la fila De cromar A Marvin Harrison Jr Porque ya me toca Yo también creo Que me lo podría llevar Incluso en el 10 Es el lugar más Pronto en el que Lo agarraría Pero sí O sea Siento que No No va a tener Tanto Los touchdowns Pero sí Es un bueno falla Muchos targets Ajá O sea Para ti es así Blindado a prueba de balas Sí güey O sea Es que también ve El grupo de receptores O sea Trey McBride Que creo que va a ser El El que más targets Le va a robar Y es serio Caminato al Tyre en 1 Con Kikedi y Laporta O sea Sí Sí Por eso Imagínate Yo creo que sí puede Pueden convivir ellos dos Y estar bastante bien En su posición Cada uno Michael Wilson Creo que también podría Podría ser un gran Slipper esta temporada Pero Marvin Harrison Jr. De verdad Siento que sí Amo esos combos Lo va a dar todo Amo esos combos Que hoy día todavía Puede ser De Mario Douglas Cortis Samuel O de Mario Douglas Michael Wilson ¿Sabes? O sea Me llenan de vida Esos Gran Gran combo Para cerrar Para mí Un draft Este ¿No creen que estamos Como en camino A que los Cardinals Sean los nuevos Lions Al menos En temas de fantasy? Yo Michael Wilson Papi O sea Con Kyler Murray Hemos visto Que el wide receiver 2 Todavía puede ser Este Rentable O sea Michael Wilson Tuvo muy buenos partidos Sí Y en su momento Greg Dorch ¿Sabes? Y está Trey McBride Y luego si te volteas A ver a los Corredores Tienes a A Trey Benson Y está James Conner Y luego Igual y Kyler Murray También es O sea Todos estos weyes Donde veas la posición Puedes encontrar un wey Que te va a hacer Súper rentable Sin importar Que sea de los Cardinals Pensando en la línea Del salto También eh Pensando en que La línea ofensiva Este año del salto Porque si el año pasado Si decías Hijo eso De su madre Qué bueno que sueltan El balón rapidísimo Porque qué pedo Sí wey O sea los Cardinals Este año Vienen en modo Lions No en victorias Solo en fantasy Ok Y ahora te voy a dar Dos jugadores Que están así Moviendo las cadenas Para empezar Moviendo las cadenas Esto lo tengo que decir Esta es pensión Morífica Jelen McMillan Subió 31 spots El receptor De los Tampa Bay Buccaneers Ya saben Cómo se la cromé A él A Burton Antes del draft Puta madre Nada me va a dar Más gusto Que cuando ya Pegué El McMillan El Borto Y se lo restregar Al rookie En la cara Que tonto me criticó Pero bueno Hablábamos de un chavo Que se llama Un chavito Un joven De Mario Douglas Subió 20 posiciones Cabrón 20 posiciones Del 187 Al 167 Ya está al lado De Yalim Polk Sueltenlo Déjenmelo A mí Es que ahora El pedo es este Ya al lado De Yalim Polk Ya no es Ay Estoy robándome De Mario Douglas Subió de tantos Mantras que hice Sí, sí, sí Pues te digo O sea Ya no es Me estoy robando A De Mario Douglas Y mientras más Tose el tiempo Menos va a ser Robando a De Mario Douglas Ahora va a ser Escoge Porque uno de los dos Va a tener una gran temporada El otro quizás no ¿Sabes? Entre Yalim Polk Y De Mario ¿Quién te vas a llevar hoy? De Mario De Mario ¿Verdad? Sí Yo también estoy En la De Mario Neta Es que Yalim Polk Puede ser El jugador explosivo Que tiene todas las capacidades Para ser el güey Reciber uno Pero de que lo sea A que pase Creo que es una gran distancia Y al menos Con De Mario Douglas Sabes que ese güey Va a estar en una posición Donde ya estuvo El año pasado Con Mac Jones Y con Baby Zappi Y fue Y fue el líder receptor ¿No? Exactamente Si no me equivoco Tuvo como 800 yardas No Tuvo 561 Pero a ver Eso es porque También el año pasado Si sacabas 20 yardas De aéreas En un partido Del New England Estabas cabrón Es lo que te digo Sí que Elliot Fue el mejor receptor O el jugador De los pads Con más recepciones O sea Cuando está Esos que eran Un cagadero Terrible Entonces Al menos sabes Que con De Mario Duelas Tienes esa agilidad Tienes las yardas Después de la recepción Y tienes Los targets Entonces Pues sí Si es De Mario Sobre Yalim Polk Pero El hecho de que Estés subiendo tanto En el ADP Te haga pensar Que no es tan buena opción Quizá estaba mejor Cuando estaba un poquito Más abajo Estábamos mejor Con López Obrador Estábamos mejor Cuando no había superpeso Quieren decir Tuvo dos recepciones Más que de Mario Douglas Y al menos De los que estoy checando Sí de Mario Douglas En la parte del receptor Sí fue El mejorcito Entonces wey Yo creo que de Mario Es el Jacobi Mayer ¿Sabes? Ese wey que No queríamos subirlo Altísimo Porque parecía Que tenía un suelo Pero siempre Siempre era Super rentable Y nada más Se movió Y explotó Me gusta de Mario Y me lo llevaría Antes que Yalim Polk Hoy día Nada más Para que aquí Los escuches Estén Atentos Yalim Polk También subió Es el 163 Overall De Mario Douglas El 167 Overall O sea que sí Llega un punto Donde Tienes la oportunidad De lanzar la moneda Lanzar el dardo Decir cuál te gusta más Y llevarte Al posible Número uno En wide receiver De los New England Pictures Que puede ser un regalo O no ¿Sabes cuál puede ser El problema? Que en una de esas Si se vaya A yuca a los pats Y entonces ahí Ya te movió Todo el cagadero Ah sí Ahí va a estar Un poquito complicado Pero Eso hasta que pase Amigo Hoy yo no puedo Yuca en los pats Sí Yo lo veo antes En los Steelers En los Raiders Pero En los pats Y si se mueve Sí Claro Los que suenan Son los Commanders Los Steelers Por ahí dicen Las Vegas Y los Patriots Digo Sé que es difícil Que pase Yo creo que Yuca va a caer En los Niners Pero una de esas Si hacen un movimiento Por un White Reciber Uno tipo Ayuk Pues también puede ser Que se mueva un poquito El sistema Que no se ha movido En su ADP No es ni ganador Ni riser Ni perdedor Faller Ayuk Sí Está Es que yo creo que todos Creen que se va a quedar Que solo lo está haciendo Un poco O Dicen como ¿Sabes qué? Aún si se mueve Sigue siendo Ayuk ¿No? Entonces Me vale merga Si llegas a los Steelers Eres el White Reciber Uno Si llegas a los Patriots Eres el White Reciber Uno Y si llegas a los Commanders Pues ahí te vas a echar un tiro Que puedes ganarle a A Terry McLaurin ¿No? Que en los Commanders Sería así para mí El único escenario Donde veo que sí Le perdería en su ADP ¿Sabes? Como de Güey ¿Por qué quieres jugar con Jaden? Si tampoco Fue hasta Tampoco brilló tanto Cuando jugó con Jaden ¿Eh? O sea En Arizona Claro que sí Güey No creo que Para decir no mames Ahora sí ya se armó El dueto Jamar Chase O sea No es Joe Burro Jamar Chase Ni Devonta Smith Este Dua Güey Pero sí Güey O sea yo creo que sí pueden sacar Una dupla bastante chida A ver yo lo veo mucho mejor En los Commanders Que si llegan los Pats Al menos en producción Sí Hombre No hombre pues igual Igual yo lo estoy viendo Desde otra ventana Desde la ventana del hambre Pero bueno Otro jugador que subió bastante Joshua Palmer Y esto se tiene que preguntar Hoy día ¿Qué? Siete lugares Papá Siete lugares Acercándose peligrosamente A Ladd McConkie No los quiero asustar Pero Ladd McConkie Hoy está En 84 Y muy cerca Casi Ya Casi alcanzándolo En el 122 Está Joshua Palmer Este Caray eh Joshua Palmer Y DJ Shark Parece que están neta Rompiéndola En el En el Training Camp Porque el único que yo veo Que baja Y baja Y no termina de bajar Es Quentin Johnston Y ya no me quedaba Que reírme güey No mami Sí Me acuerdo que el año pasado Me quisieron cambiar el pic Con el que el güey hizo Al Ladd McConkie Y dije puta madre Dije no El Quentin Johnston Es una verga Así pasa amigo Pero sí Este Quentin Johnston Bajó a 5 lugares Joshua Palmer Subió 7 Y Ladd McConkie Sigue subiendo También Este Tu Ladd parece que sí Subió a 5 lugares Parece que hoy día Es considerado Unánimemente El wide receiver 1 ahí Este Y tomando en cuenta Que Eh Pues otra vez En Michigan Se lanzó mucho al slot Pues Ladd va a ser Fin de la discusión Eh Herbert no Pero Ladd muy bien amigo No te bajes de la Maconkineta Muy prontamente Igual no se preocupen tanto Sabemos que de cada 50 jugadas Que tengan en promedio Por partido Los 49 van a ser Por tierra Van a correr 49 Entonces Tampoco Tampoco se preocupen tanto Pero sí O sea Creo que Ladd McConkie Llegó como en blandito Y dijo Yo aquí no tengo pedo Sé que Quentin Johnston Va a estar ahí Entrenando bonito Y Y siendo Mike Williams 2 Entonces Pues no le veo mucho Lo te digo eh DJ Chuck parece que está asegurando Un rol importante En el Vamos a volverla a ver Tener sus 500 yardas De cajón ¿Sabes? Y un par de touchdowns El tema aquí es Joshua Palmer Joshua Palmer podría terminar Siendo el deep threat Este Y si Pensamos en que Este año va a lanzar Menos yardas Pero más eficientes Pues Joshua Palmer También se vuelve Ese pica Considerar en el 122 ¿No? O sea Si vas a llevarte A Joshua Palmer A Brandon Cooks Este Pues que podrías Ponerlos en una situación Similar ¿Sabes? Pues yo creo que Joshua ya es el pica A llevarse ¿Eh? ¿Crees que Joshua Palmer Bueno, sí Sí, sí puede ser ¿Sabes? Podría Podría Lo estaba dando Pero Brandon Cooks Ya no sé si puedo confiar En él entonces Y pues bueno Vamos a empezar Con los que cayeron Un poco de entrada DJ Moore Papá DJ Moore acaba de caer Ya al 32 O sea Este güey ya está Ya está mordisqueando Tu tercera ronda Yo creo que ahora Sí vale la pena Echar el pique Me daba un poco de miedo No me gusta El coordinador ofensivo Pero ya Pensando Que este güey Ya te está Golpeando Tu tercera ronda Y se puede Dejar más Yo creo que ahora Sí podría ser Un steal De un jugador Que el año pasado Probó muchísimo ¿No creen? Yo creo Que Ya está llegando Al valor Que se merece Como un Ver Ahí abajo No Pero sí Yo creo que Ahí entre el 30 El 38 Creo que es un buen Un buen lugar Para llevártelo Un poco con dudas Porque a ver Quienes están ahí En el 30 y 38 Ya sabes que hoy Vengo con las preguntas Interesantes Porque este Fondix Cayó 4 lugares Al 35 Entonces Este Fondix Para mí va a ser El güey Con más recepciones En los Texans Este año Creo que va a ser El receptor de poder Es solo un contrato Un año Claro que lo va a ser Es claro que lo va a exprimir Para cachear el siguiente año Pero es J. Moon Me está diciendo Que va a jugar Este Fondix Con todo Para que el siguiente año Lo contraten los Chiefs Y sea campeón No sé si los Chiefs Pero Pero qué tal los Jets Ah verdad Hazlo suceder Mike Williams está lesionado Hazlo suceder Nah Mike Williams Ese güey Ahorita también Si quieres lo tocamos Porque sigue cayendo Y tal vez Sea uno de esos güeyes A tomar Pero a ver Si yo creo eso De Este Fondix Y hoy día DJ Moore Ya rodó Seis posiciones El 32 Hoy día Si me siento Más cómodo Tomando a DJ Moore Que a Este Fondix Y te estoy diciendo Que yo creo Que Este Fondix Va a ser el receptor Con más puntos fantasy De ese trío O sea Seguimos pensando Que DJ Moore Va a ser el Voy a recibir Unos sobre King and Allen ¿No? Claro Si sin problemas Ahora el problema Sería Que tanto Está seguro De que Que L. Williams Pueda repartir El balón Tanto a sus receptores Si el suelo Es Justin Fields Yo creo Que estamos bien ¿Sabes? O sea Es más Veo más posibilidad De que Empiece flojo DJ Moore Que tal vez No te dé Ese valor Ese valor De wide receiver Uno Desde el inicio Pero el año pasado También O sea DJ Moore No arrancó ¿Sabes? En la mejor forma Contra Green Bay Puso 4.7 puntos Y luego Contra Kansas City Chiefs Apenas llegó A los 13 puntos Gracias a un touchdown ¿Sabes? Pero también Es a prueba De corebacks Con P.J. Walker También tuvo Grandes partidos Entonces creo que Vale más la pena DJ Moore Aunque no vaya a ser El receptor uno Yo en ese momento Le tiré mucha caca A DJ Moore O sea Yo te había dicho Sí, porque no le sabes Güey Sí, en nuestra liga Sí ¿Hizo 50 puntos? ¿Cuánto hizo ese güey? Este Sí Pues ese cabrón En algún momento Contra Washington Creo que hizo 52 puntos Un jueves En la noche ¿No? Sí, no mames Ese partido fue increíble Este Y sí A ver Yo en algún momento Le tiré carrilla A DJ Moore No mierda Porque pues no fue mierda Que dije DJ Moore es un wide receiver Dos alto No puede tener ese upside De wide receiver uno Porque cuando Necesita los touchdowns No los tiene Y cuando necesita las yardas No ¿Qué había pasado en Carolina En el 2021? Repitió más de mil yardas Pero solo cuatro touchdowns Luego ¿Qué pasó en Carolina En el 2022? Repitió No repitió las yardas Bajó a 888 Pero tuvo siete touchdowns Entonces Se mantenía en ese limbo Del top 25 Sin querer entrar al top 15 Y el año pasado dijo Cállate el hocico Voy a hacer El wide receiver número 6 1300 yardas Y ocho touchdowns Yo creo que Ya ahorita Sí puedo considerar A DJ Moore Más alto Que Estefan Diggs Y te digo Que yo creo Que Estefan Diggs Va a seguir teniendo Este Al menos en Houston Texas No el mismo volumen No los mismos puntos Pero sí creo Que vaya a ser El más beneficiado En esa ofensiva Yo creo que sí DJ Moore está arriba Que Estefan Diggs Para mí Sí Ahorita ya es el momento De tomarlo O sea Si estás buscando ahí Que incluso el sistema Te ayude Y te agarre La IDP así Yo ahorita mismo Propondría Ya drafteemos ¿Sabes? Porque hay muchos jugadores Que ahorita Podrían No bajar Subir de putazo Yo creo que la ¿Sabes? En dos semanas Tres semanas ¿Qué puede ser Worthy? Ufa Xavier Worthy Hoy acaba de caer Cuatro lugares Pa Cuatro lugares En el 85 ¿Yo? Sí papá De 81 a 85 Ya está En el limbo De Xavier Worthy Romo Duns Y Kio Koman O sea 85 88 Y 95 Dos jugadores Que han caído Bastante Este Obviamente Novatos Llevados en ¿Sabes? Con buen capital A sus nuevos equipos Ahora sí que ya Estierra un poquito De nadie ¿No? O sea En el 84 85 Ya estás tirándole A ver a cuál le pegas Qué dardazo cae De los que subieron En esos En esos rubros O al menos En esos Este Picks Les voy a dar Otros tres nombres Lad McConkie Jackson Smith De Jigba Y Christian Watson We Lad McConkie Sí definitivamente Lad McConkie No y Yo creo que me voy Más por Jackson Entre estos Seis nombres Que dimos Pero Está gracioso Ver cómo Xavier Romo Y Kion Están siendo Hoy víctimas De su dev chart De una u otra forma Porque Xavier Worthy Pues parece que Sí va a estar abajo De Rashid Rice Y de Hollywood Brown Y Rashid Rice Subió Entonces ¿Quién diría Que el receptor Más rápido de este año No fue tan rápido Como Rashid Rice? Imagínate Sí justo O sea Rashid Rice A mí me Me la pela Jordan Madison Rashid Rice Subió a nueve lugares Nada más Para recordarle A la gente que existe Sí güey Y está en el septiembre No lo van a suspender Como en las primeras Cuantas semanas No tengo ni idea amigo Pero hoy día Se está yendo arriba De Deontay Johnson Se está yendo Antes que Elad McCulkey Que Jackson Speed Y Jigba Este se está yendo Antes que Pues los tres Que te mencioné Entonces Este Xaver Rom Y Keon La gente parece Que está arriba De Rashid Rice Y a mí solo me preocupa Cómo regrese mentalmente Pero bueno Cerremos con Dos este Alas cerradas Noah Fant Subió 14 posiciones Este güey Quiero goblar Noah Fant Sí o sí Ok Cambio de nombre Tommy Tremble De los Carolina Panthers No Subió 112 lugares Güey Tommy Tremble Parece que Tommy Tremble Parece que Tommy Tremble Está siendo el mejor Ala cerrada En los camps Y va a ser El ala cerrada Uno Si las cosas No empiezan a mejorar 112 lugares Pues güey Así son las cosas De la vida En el 218 Bajó 4 lugares Y Tommy Tremble Subió al 1234 A ver Tranquilos Todavía Todavía se está yendo Mucho más tarde Que Jatavion Pero No necesariamente Eso quiere decir Que a huevo Jatavion ya tiene El primer lugar Sino que Ya ha habido Más reportes Y la gente Ya se empieza Ah no Pues igual Y si me llevo Al Tommy Tremble O hay gente Que sabe Que Tommy Tremble Se va a quedar Como el uno Pero pues En ligas dynasty Que son las que más Están drafteando ahorita Pues obviamente No te lo vas a llevar Antes que Jatavion Pero Da Da un poquito La duda De si Tommy Tremble Podría llegar a ser relevante Pues sabemos Que cada año Hay un jugador Que no esperas Que pase algo con él Es más raro Que pase en Titans Porque en Titans Son contados Las posiciones Que pueden O no pueden brillar Pero Pues que tal Y sobre todo De los Panthers Entonces Si es raro Pero Puede pasar Puede pasar Y obvio chicos Esto es para todos Los que se quedaron Hasta este episodio Drafteen a Colby Parkinson En las últimas semanas Este Es real Colby Parkinson Va a tener muchísimo volumen Ya me avisaron Este Llévense en su último Pick de draft La neta Dense el gusto De llevarse Un Colby Parkinson Este Y pues ya Los followers Amigo Estos Pues mira Los tres primeros nombres Para mí no son sorpresa Mark Andrews Dalton Schultz Y TJ Hawkinson Parecen que ya se están viendo Súper opacados Con la nueva generación Pero El que si me golpeó mucho Fue Tucker Craft De los Green Bay Packers Que bajó 14 lugares Y necesito que me expliques Amigos Si a mí Me está gustando mucho Cómo están alineando Las salas cerradas Y el volumen Que le están dando En los Green Bay Packers No sé por qué Bajó Tucker Craft No sé en qué lugar Este Luke Musgrave Pero pues es que Luke Musgrave Está apuntado A ser otra vez La cerrada 1 Vimos que los dos Son bastante productivos Cuando Musgrave Se lastimó Craft llegó Y parecía que No se había ido Musgrave A ningún lado Pero Creo que Si es porque Ya está mejor De su relación Este Musgrave Probablemente Sea por eso Creo que Craft Todavía está en el P.U.P. Pero ufa Me dolió un poquito Porque Me gusta mucho Craft Y me gustó Lo que hizo justo Cuando se lastimó Este Greg Dulcich Amigo también Se nos está cayendo 14 lugares Para abajo Michael Mayer 16 lugares Este Todos estos güeyes Ya te los llevas Prácticamente gratis Este Y Pues ya amigo Esas son las salas cerradas Que cayeron Te digo no Yo creo que los Fallers No me sorprenden tanto Me duelen Más que sorprender Los Risers Pues te digo No quieres hablar De NoFan Está bien Está bien Hablemos de Campmakers Dice Que hoy está en trending A ver Vamos a cerrar Porque güey Hacemos tanto chiste Que hoy día pasó De estar rostereado Yo creo que En menos 37 rosters A pasar a estar rostereado En el 59% De las ligas de Slipper Más de 25 mil Personas Dijeron Si lo vale La neta Campmakers No va a tocar Ni un pinche balón Ahí güey Ni un perro balón Güey Demi un Pierce Está Está teniendo Uno de los mejores Camps que ha tenido Yo creo que si le dolió En el ego El año pasado Y Joe Mixon No hay forma De que no tenga volumen ¿No? ¿Qué le dolió Demi un Pierce? ¿Era un pendejo El año pasado? No güey Sí güey Sí eh Siempre puede haber Un Diamond Pierce Por ahí eh Un güey que parezca Que la va a mega romper Y de la nada 400 yardas Entonces sí No hay forma En la que Campmakers Hoy Este Valga la pena Yo creo que Ni en una Startup Dynasty Yo creo que tampoco O sea Tendrías que estar Jodidísimo En la parte de Running Back Para estar considerando A Campmakers Sobre Muchos otros güeyes Como Eric Gray Y así Y por estar jodidísimo Estás hablando de mí En la liga Del Dynasty Que tenemos Efectivamente Lo voy a buscar A ver Déjame ver ¿Qué tienes? Digo aprovechando Que ya Hicimos un episodio largo Mientras buscas Esta alineación Quiero agradecerle a Teo Por el arma A este equipo Gracias Teo Y tienes un gran nombre Obi-Jan Kenobi Muy bueno Muy bueno Este Pero ya pone El pinche logo Que te dice Maldito Si Como Running Back Uno tienes a Kenneth Walker Como Running Back Dos a Alexander Matiza Este Y en la banca Pues vemos Un Bucky Irving Un Dalvin Cook Un Frank Gore Un Ty Johnson Un Michael Carter Un Isaiah Spiller Un The Sean Buck No Tú sí tienes aquí Tú sí tienes aquí Iba a decir Algo muy ofensivo Pero olvídelo Sí Sí Yo creo que Yo que tú sí Le estaría golpeando ahí Mira tienes un Kmakers Ahí libre No wey Estaría golpeando a Teo Wey ¿Por qué no te llevas A Troy Sermon wey? Está ahí Está en Indianapolis Está Registrado para hacer el 2 Pues quizá Hasta Joss Lee Hill Wey ¿Sabes? No sé Pensaba en Chase Edmonds Igual y puede pelar ahí Con Buck Irving ¿No? Por el Running Back 2 Que creo que le pega Sí Digo Yo sí le daría un cuellazo Y pues Dalvin Cook Sí Mira me acabo de encontrar Un Kmakers Aquí en Available Entonces Igual y lo hago Un día que esté pedo Ok Pues bueno chavos Con esto terminamos Los Risers and Fallers De ADP Gracias a Fantasy Pros Este Por favor Ricardo Calvo No nos pueden encontrar Sí Estamos en todas las redes sociales Como Razer en Parria En Facebook Twitter Instagram YouTube Apple Podcast Spotify Todo lo que tenga streaming de audio Ahí nos pueden encontrar Y es gratis Unas palabras Por favor Muy buen Brandon A Damon Pierce Claro que sí Damos por inaugurada La sesión O la época De Te amamos Yo sin Herbert Chinga a tu madre Damon Pierce Y Kmakers Chau Bye 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 Bye